Como sabéis, durante los meses de verano, cuando las circunstancias climatológicas son más favorables, se ha desarrollado una nueva e intensa campaña de excavaciones en este yacimiento arqueológico que, desde luego, y como siempre digo en mis intervenciones públicas, no para de sorprendernos. Gracias a la labor del gran equipo humano que dirige Marcelo Castro, que también está aquí esta mañana con nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas podemos disfrutar de grandes hallazgos como el Mosaico de los Amores, el Mosaico Geométrico descubierto el pasado año, el León Ibero descubierto en la muralla de la ciudad o la reciente Patena de Cristo en Majestad, que conocíamos y presentábamos hace tan solo una semana. Hablamos hoy de resultados. Es un balance y hablamos de resultados que son grandes resultados y que se han podido conseguir, en parte, gracias también al esfuerzo de la Junta de Andalucía, que ha realizado y sigue realizando una apuesta importante por este yacimiento arqueológico. Una apuesta que comenzó en 2011, cuando en julio de ese año se creó el conjunto arqueológico de Cástulos, que, como saben, ocupa unas 3.200 hectáreas, en los municipios de Linares, Lupión y Torreblasco Pedro. Y esta apuesta se consolida año tras año con el mantenimiento de este conjunto arqueológico, en el que trabajan 18 personas, a las que se suman cada año personas que son contratadas gracias al proyecto Forum 2010. Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, son más de 550.000 euros los que cada año se presupuestan para atender las necesidades de este yacimiento, que se ha convertido en un referente de investigación, no solo en nuestro país, sino también fuera. La investigación debe ir indisolublemente unida a la difusión. La investigación sin difusión del conocimiento se queda en un ámbito estéril que no favorece nada. Y en este sentido, quiero decir que los resultados de la investigación en Cástulos han tenido muy amplia difusión. Sabemos que revistas especializadas como National Geographic o informativos tan respetados como los de la BBC e incluso agencias de noticias tan prestigiosas como France Press han llamado a las puertas de este yacimiento, de esta ciudad ibero-romana, para conocer lo que se estaba haciendo y para trasladarlo al resto del mundo. Se ha generado un foco de interés muy importante en torno a Cástulos, que no solamente proyecta una imagen muy positiva de la ciudad de Linares, sino también una imagen muy positiva de nuestra provincia, como una provincia en la que se crece gracias también a las Ismas de May. Y eso es algo fundamental. Aunque el director del Conjunto Arqueológico, Marcelo Castro, nos va a detallar en breve instante los resultados de todas estas excavaciones que se han realizado durante el verano de 2014, vuelvo a repetir que estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. No solamente se nos va a quedar en la retina este año el hallazgo de la patena de Cristo en Majestad, sino que es justo subrayar que se ha avanzado también en distintos frentes que son muy importantes. Por un lado, el equipo de investigadores que dirige Marcelo Castro ha podido continuar con los trabajos en el área 2 de la ciudad antigua, donde se encuentra, está justamente en el centro monumental de Cástulos. En esta zona han aparecido representaciones, como la del dios Neptuno, en un carro tirado por Hipocampo, así como también hemos podido conocer más sobre el edificio E, que es el lugar justamente donde se encontró la patena. Un edificio en el que se ha identificado también un posible claustro y la existencia de un aljibe. Un edificio que nos ha permitido, a través de las excavaciones, hallar una nave con la crista que nos sugiere que puede tratarse de un martirio, es decir, la tumba de una persona notable socialmente. Fuera de este edificio, fuera del edificio E, pero todavía en la zona monumental de la ciudad, se ha detectado el entierro de dos personas que murieron de forma violenta y que gracias a las vestimentas que se han encontrado, un cinturón y otro objeto, podemos situar este hallazgo en el siglo VI. Las nuevas zonas exploradas no abren nuevos horizontes con la exploración de una posible torre situada en un vértice de la ciudad, que tiene una planta de 300 metros cuadrados y una altura de 20 metros. Y además, en el otro extremo del recinto amurallado, en el Cerro de la Muela, donde se halló el León, se ha reconocido también una casa ibérica. Yo creo que estos son resultados que nos animan a seguir trabajando en cástulos, a abrir nuevas líneas de investigación y a profundizar en aquellos proyectos que ya están iniciados. Hoy nos proponemos hacer un balance de las excavaciones arqueológicas en cástulos, como bien ha dicho la delegada de Educación, Cultura y Deporte. Yo diría que es una rueda de prensa amable, una rueda de prensa muy grata, porque en tiempos de dificultad cástulos hay que reconocer que nos está dando muchas y muy buenas noticias. El proyecto de innovación Forum 2010 está poniendo de manifiesto el gran valor patrimonial de cástulos. Como sabéis, la excavación este año ha transcurrido entre los meses de julio y septiembre. Se han realizado trabajos de protección y adecuación de las zonas excavadas para evitar su deterioro en invierno. El equipo técnico ha estado conformado durante estos tres meses por 31 personas, personas que se han encargado de la excavación propiamente dicha, de la limpieza, de la catalogación de las muestras y materiales en el Museo Arqueológico y de labores de conservación. Aquí, en el día de hoy, como delegada del Gobierno, alcalde, quiero destacar la importante y activa labor del voluntariado. Asociación, 28 de febrero, campo de trabajo, voluntariado del conjunto arqueológico de cástulos, el grupo de IBROS y estudiantes de la universidad. Y a modo de curiosidad y de anécdota, debo deciros que en el mes de agosto ha sido el mes en el que, algunos días, han coincidido más de 80 voluntarios en el campo y más de 30 voluntarios en el laboratorio. Desde aquí, quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todas las personas voluntarias por su inestimable y valiosa colaboración. El Fórum 2010 está cumpliendo con crece su objetivo y uno de ellos destacados era conseguir que la ciudadanía de Linares se apropie del patrimonio arqueológico, que conozca aún más su historia, que se implique en la conservación y en la promoción de cástulos. Y lo ha conseguido, se está consiguiendo con crece y todo Linares, yo diría, que quiere y siente este inmenso legado. Cástulos está consiguiendo el mejor emprendimiento posible, un emprendimiento que tanto necesita Linares y esta provincia. innovación, originalidad y excepcionalidad, sin duda, van a ser y van a seguir siendo cástulos un gran revulsivo, crucial para esta noble ciudad. Fijaos, sin ir más lejos, la amplia repercusión que este fin de semana ha tenido, han tenido el espectáculo de Gladiadores, la primera edición de Juegos Ibero-Romanos, toda una muestra de que Cástulos, ligado a una buena idea y a un buen trabajo, puede seguir albergando grandes proyectos y con unos grandes resultados para la ciudad. Este año, como bien ha dicho la delegada de Educación, la principal zona de excavación ha sido el edificio E, donde se ha proporcionado la patena de vidrio que erige, se erige como uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura cristiana en España. Un ejemplo, una pieza única que se ha conservado íntegramente. Se presentó el pasado 1 de octubre, data del siglo IV después de nuestra era, en la primera época cristiana, y ha causado sensación a nivel internacional. Pieza de vidrio verdosa de 22 centímetros de diámetro, decorada con la técnica desgrafiado y que presenta un estado de conservación excepcional. De hecho, es una de las manifestaciones de iconografía cristiana de vidrio más antigua y conservada en la península ibérica. Una extraordinaria pieza que representa a un Cristo sin barba, con el cabello rizado y corto, al estilo alejandrino, flanqueado por dos apóstoles. Lo entendido, dicen que posiblemente serían Pedro y Pablo. Cabe situar su procedencia en uno de los talleres más importantes de Roma y Hostia, un importante centro artístico durante el Bajo Imperio. La magnitud de este hallazgo se une a otros grandes hallazgos, como ya conocéis, el Mosaico de los Amores, el León. Un hallazgo de una gran magnitud y que, además, queda patente en la repercusión mediática. En revistas prestigiosas nacionales geográficas, como bien se ha dicho, incluyó el Mosaico de los Amores entre los grandes descubrimientos en el año 2012. Esta prestigiosa revista se ha hecho eco de los tres eventos, del Mosaico, del León y de la Patena. Sin duda, estamos hablando que son ya joyas de la cultura internacional y que, además, tienen el sello de cástulo. Ello está revolucionando también el número de visitas que estamos teniendo. Fijaos, en el año 2012 el número de visitas llegó a 28.000, en el 2013 36.180. Y en el 2014 estamos contabilizando y alcanzando ya la cifra de 44.780. Y el alcalde, querido alcalde, tú siempre hablas de un número que yo diría mágico, ¿no? El número de habitantes que tiene la ciudad de Linares. Y yo creo que ese número y ese sueño está ya muy cerca y que los vamos a superar con creces. Fijaos, en 2010 las visitas fueron 15.146. Y estamos hablando de un incremento del 196% desde que han ido apareciendo estos tres grandes hallazgos. También quisiera destacar que de las 44.780 visitas que llevamos este año, 23.625 han sido en el Museo Arqueológico de Linares y 21.155 en Cástulo. Un dato también que quisiera apuntar sobre este año 2014. Y es el salto que hemos dado y que se visualiza de septiembre a octubre. Sabéis que en octubre fue el día 1 de octubre cuando se presentó el último hallazgo. Bueno, pues de 1.603 visitas en el Museo en septiembre, hemos pasado a 5.526 visitas en octubre. También en Cástulo hay un incremento significativo. De 2.083 visitas en septiembre, en octubre, hemos aumentado un 105%. Es decir, hemos pasado a 4.275 visitas en octubre. Y seguro que vamos a seguir subiendo porque Cástulo tiene mucho que ofrecer. La ciudad ibero-romana que fue escenario en la Segunda Guerra Púnica y que enfrentó a Cartagineses con Romanos. Una de las pocas ciudades que acuñaron su propia moneda desde finales del siglo III antes de nuestra era. Y detrás de estas cifras hay mucha gente, hay mucho trabajo, hay mucha vocación de servicio. Por nuestra parte, ya lo ha dicho la delegada de Educación, y es que la Junta de Andalucía apuesta por Cástulo. Desde Cultura hay una inversión anual para el mantenimiento de este conjunto arqueológico. Por parte de Innovación, desde que inició el proyecto Fórum 2010-2011, este proyecto ha contado con una inversión económica, alcalde, yo diría que importante, 984.000 euros. También Turismo, a través del viaje al tiempo de los íberos, colaboró y trabajó para que fuera posible el que este conjunto contara con el centro de interpretación o bien la cubierta del mosaico o los campamentos de verano que desarrolla el Instituto Andaluz de la Juventud. Y, como sabéis, la Junta para nosotros es una prioridad, la creación de empleo. Prioridad que comparten nuestros alcaldes, concretamente el alcalde de la ciudad de Linares. Un alcalde comprometido con su pueblo. Y es por ello que también tiene la habilidad, diría yo, de puestos de trabajo a través del programa Empleo Joven y Emplea 30, destinarlo a este conjunto arqueológico, a Cástulo. Concretamente, me pasaban que 30 personas, ¿no?, alcaldes, van a trabajar a través de estos programas y con la magnífica gestión directa de la corporación local y del alcalde y la decisión del alcalde, porque ellos, mejor que nadie, saben dónde invertir este esfuerzo inversor, Este esfuerzo de la Junta de Andalucía se va a trabajar sobre toda la zona de la sinagoga. También, a partir de este mes, técnicos investigarán en el Museo Arqueológico el material encontrado este verano en Cástulo y harán tareas de catalogación, conservación y restauración. Y os puedo decir que esto es decisión de la Administración local y de este alcalde que tengo a mi izquierda, de Juan. No quiero dejar atrás también de mencionar, solo menciono y ya termino, proyectos muy interesantes que se han desarrollado en torno a Cástulo y que además centran y suenan siempre en el epicentro del turismo y de la cultura. Estoy hablando de proyectos como Sobrevolando Cástulo, que en Fitur presentamos. También, en septiembre, tuve la oportunidad, junto al alcalde, de presentar la digitalización del León, que ha realizado CTM. Y, bueno, deciros que también, por otra parte, este año ha sido bandera de Andalucía el proyecto Forum 2010. Y han conseguido otros premios, como Jaén, Paraíso Interior. Paro ya porque podíamos estar hablando todo un día de Cástulo porque la emoción con este proyecto yo creo que nos embarga. Y vamos a seguir trabajando porque, como bien dice el alcalde, y se lo he escuchado muchas veces a él, hemos llegado a muy poquito de descubrimiento. Nos queda mucho por hacer y por apostar por esta mina, yo diría, que tenemos aquí en Cástulo, al alcalde. Como saben, desde el 2011 hemos venido trabajando en el centro monumental de la ciudad de Cástulo y, concretamente, habíamos seleccionado dos lugares de ese centro monumental para explorar más detenidamente. En este año, las intervenciones se han concentrado en el área que llamamos dos. Y tenían por objeto examinar e indagar en varias particularidades de la estratigrafía que se conserva en este sector. Por un lado, pretendíamos conocer y tener más datos respecto al edificio del que forma parte la Sala del Mosaico de los Amores. Hemos obtenido nuevos datos sobre una sala que veníamos considerando el vestíbulo o un área de distribución dentro del edificio. Ese es un trabajo donde se han concentrado especialmente el equipo que nos ha ayudado de Ibro. Y, de nuevo, hemos completado algo más, el mosaico de tipo geométrico que ocupa esa sala. Y hemos obtenido también algunos datos adicionales sobre el entorno del propio edificio. Por otro lado, en esa misma línea hemos pretendido avanzar la excavación hacia el oriente, tratando de documentar otras partes con una orientación particular que ya habíamos detectado los años anteriores. Ahí lo que nos hemos encontrado es una continuidad de las construcciones de época bajo imperial que nos han impedido ver lo que hay debajo, de qué otras arquitecturas nos están ocultando. De manera que, en definitiva, el edificio del Mosaico de los Amores no sigue resistiendo a que le podamos poner un cierre definitivo. Hasta ahora, como saben, venimos sosteniendo que pudo haber albergado la sede del culto imperial, concretamente el área donde hemos venido trabajando correspondería a una edificación del reinado del emperador domiciano. Esa es una línea de investigación que venimos sosteniendo en los últimos tres años, pero no haría falta y buscábamos obtener una prueba definitiva que descarte otras interpretaciones de ese espacio. De nuevo, aquí el edificio se nos resiste y tampoco podemos concluir definitivamente que esa hipótesis la vayamos a sostener siempre. No obstante, si hemos tenido límites para conocer el edificio alto imperial, han procedido fundamentalmente de la entidad y de la consistencia que tienen otras edificaciones de época bajo imperial que se superponen. De manera que, aunque hemos concentrado el trabajo en el llamado edificio E, también hemos comprendido que en el entorno de ese edificio se encuentra una ocupación con una notable intensidad en los siglos IV y V, de manera que no solamente estamos hablando de un edificio religioso aislado, sino que en su entorno inmediato dispone también de dependencias que tienen que ver con la vida diaria. No solamente están orando o está centralizada su actividad en el edificio religioso, sino que hay otras edificaciones que tienen que ver con la vida y con la producción cercana y que nos están mostrando los primeros indicios de la presencia en ese lugar de un complejo arquitectónico de una especial relevante. Como se ha señalado, el centro de las intervenciones ha sido obtener una planta completa del edificio E, el edificio que ya habíamos atribuido un uso religioso años atrás, y donde ya se reconocían dos elementos característicos y distintivos de este lugar. Por un lado, la nave o la capilla sobre una crista que responde a la tipología de un martirio. Por otro lado, la existencia de otro pequeño espacio en torno a la pila que planteamos comprender como un batisterio. Además de esos dos elementos que ya conocíamos, el esfuerzo hacia el lado oriental nos ha llevado a reconocer la entrada al propio edificio, que se produce a través de un área de transición, un arte, un pórtico, que separa el exterior del interior de ese edificio y que además tiene asociado otros dos espacios en la fachada principal que tiene el edificio, en uno de esos dos espacios en el que apareció la patena de vidrio en Majestad. Significa, en este caso sí, un hallazgo que no deja lugar a dudas sobre la función que en su día tuvo ese edificio. Lo mismo que la patena nos sorprende porque responde a unas soluciones iconográficas que todavía no están maduras ni son las que finalmente vamos a reconocer dentro de la tradición cristiana. Se trata, por tanto, de un momento que podríamos llamar preformativo en la propia iconografía, donde no se han definido los rasgos definitivos ni de Cristo ni de los apóstoles. De ahí viene la duda que tenemos sobre qué dos apóstoles son los que están representados. Sabemos que en ese tipo de escenas los dos apóstoles que se seleccionan son Pedro y Pablo. Y podría ser este el caso. Pero lo mismo que ocurre con el Cristo, ninguno de los dos tiene todavía los atributos que van a ser característicos. Y lo mismo nos ocurre con la arquitectura. Sabemos que la arquitectura cristiana inicial va a tener su edificio prototípico en la Basílica, una referencia arquitectónica que toman del antiguo Palacio de Justicia, por llamarlo de esa manera, de época romana, que adaptan a su uso. En ese momento estamos hablando ya de una comunidad extensa y consolidada. En este caso estamos hablando también de una arquitectura preformativa. Estamos hablando de una comunidad muy temprana que acaba de emerger la legalidad en los primeros años del siglo IV y que construye ese primer edificio donde todavía no están consolidadas las tipologías que vendrán después a lo largo de ese tiempo. En general, tanto la patena, que formaría parte del ajuar fundacional del edificio como el propio edificio, nos remiten a un elemento religioso que debe de existir en otros muchos sitios de Hispania, pero que nosotros estamos reconociendo aquí en Cásturos. Tampoco tenemos referencia y, desde luego, ninguno tan extensamente excavado en otros lugares hasta ahora mismo en Hispania. Y tampoco vamos a ocultar que, aparte del interés documental y arqueológico que tiene tanto la arquitectura como la propia patena, también hay que resaltar que este tipo de objeto tiene un público preciso y distinto al que normalmente visitas, un público que se identifica en las raíces cristianas que supone, que normalmente incluso llegamos a hablar de turismo religioso, y que no exactamente es el mismo tipo de público que normalmente nos visitaría para otro tipo de hallazgos y otras manifestaciones. No interesa, no interesa que Cásturos siga siendo una entidad abierta y que recoja todas las aportaciones y sea de interés para todos los grupos posibles. Por último, como señalaba nuestra delegada, también en la última etapa de la excavación hemos explorado superficialmente otros dos ámbitos de excavación, con la idea de que ahora, ya cerrado el proyecto Fórum, tengamos una documentación mínima que nos permita planificar un proyecto adecuado a intervenir en esas dos áreas. En las dos áreas lo que tratamos, y siguiendo una línea de interés que en esta provincia se ha expresado a través del viaje al tiempo de los iberos, es poner de manifiesto la ciudad ibérica que existió antes que la romana en Cásturos y que en su momento fue tan representativa en ese contexto histórico. Se han elegido, para buscar esa ciudad indígena, dos puntos alejados dentro de las dos mesetas más altas de Cásturos. Uno, pretendemos recomponer una imagen completa de una casa de ese momento, de mediados del siglo III, que es abandonada a raíz de la conquista romana. Y en el otro, un elemento defensivo, una torre que se ha reconocido de siempre en la superficie de Cásturos, pero que por su posición dentro del recinto murallado, de la traza de la muralla, resultaba clave al conectar varios sectores, la muralla urbana con la propia acrópolis de la ciudad y que ahora también, en esta limpieza superficial que hemos hecho, hemos detectado también que se trata de una obra claramente púnica y cartaginesa, de nuevo, como la casa que comentaba antes, fechada a mediados del siglo III antes de Cristo y abandonada a raíz de la conquista romana algún tiempo después. Por delante y a corto plazo, lo que nos queda es seguir con los trabajos de catalogación de materiales, seguir con los trabajos de conservación de las propias piezas y elaborar, junto con otros muchos análisis y estudios, elaborar la memoria definitiva del proyecto. Desde el 2011 hasta este 2014 se ha cerrado un recorrido y se han cubierto algunos de los objetivos del proyecto. Ahora debemos estar en condiciones, el año que viene, de tener nuevas propuestas y de buscar nuevas fórmulas para que la investigación no cese en Cástulo. Y nosotros vimos potencial en el tema de Cástulo y ligado al viaje al tiempo de los íberos, las grandes inversiones se han producido en Cástulo. Las últimas y las más recientes, la parte y los trabajos hechos en la muralla que dio el descubrimiento de esa Puerta del León y el propio León. El tema de la cubierta, que yo creo que era fundamental, que tuviéramos una cubierta no solo para preservar de la intemperie a lo que es el propio mosaico, sino también para facilitar la visita turística. Y, por otra parte, también hemos hecho algunas labores de paneles interpretativos, renovarlos, porque ya hacía años y había que mejorarlos. Todos hemos intentado, además, que lo hagan empresas jienenses, que también es importante. A eso sumamos, bueno, pues se han hecho otras intervenciones fuera del viaje al tiempo de los íberos por parte de fondos propios de diputación, como puede ser el acceso o como puede ser el tema de la luz y del tema del transformador que necesitaban. Y digo todo esto porque, al final, yo sé y soy consciente de que son tiempos muy complicados y que hay necesidades urgentes y otras importantes. Pero, desde luego, Cástulo es una inversión y es una inversión que está también generando empleo. El que vengan cuarenta y tantas mil personas o, finalmente, sean setenta mil personas, aparte del orgullo que nos puede entrar a todos los que vivimos aquí en Jaén y, fundamentalmente, a los que están ahí en Linares, supone dinero, dinero para esta provincia. Y supone que la economía local de nuestros pueblos, que al final es la que está aguantando, el tirón de la crisis, pues puede respirar. Y supone que bares, que comercios, que la gasolinera, que el restaurante, que el hotel, que el alojamiento rural tenga un poquito de aire, que, obviamente, lo necesita, dado que, sabéis, que tenemos una dependencia muy fuerte del turismo nacional y, por mucho que algunos se empeñen en ver las raíces vigorosas, pues lo cierto es que te paseas por los pueblos y las cosas están como están. Entonces, es importante que ese trabajo que se ha hecho en Cástulo y que no ha parado, no pare. Y aquí entra un poco la parte reivindicativa. Es decir, yo creo que ese viaje al tiempo de los íberos se tiene que renovar y, además, estoy convencida que no solo por las cifras turísticas, sino, bueno, pues yo no sé cuántas veces Nacional Geografía nos tiene que sacar para que nos demos cuenta de que esto es un filón que, como hemos dicho siempre, hay una parte nada más excavada, pero, bueno, esto ya no es un trabajo que se hace para ver qué hay. Aquí ya se sabe qué cosa que se toca, descubrimiento, que da la vuelta al mundo que tenemos, que da imagen no solo a Linaria y a Cástulo, sino a toda la provincia de Jaén, que hay gente que nos sitúa en el mapa. Entonces, hablamos mucho de Nacional Geographic, pero es que hemos salido en la prensa francesa, hemos salido en la prensa estadounidense, en la rusa, en la polaca, en la británica. Entonces, eso es importante para nosotros y, además, ubicado dentro del entorno de Andalucía. Así que mi reivindicación es, uno, viaja al tiempo de los íberos, no puede parar, tiene que tener una renovación. Y si no, pues tendrá que haber algo especial para Cástulo, porque, desde luego, está claro que es un motor. Mi reivindicación, y nunca me cansaré de decirlo, a Ture España. Yo no sé qué hace falta en Jaén para que mire Ture España a Jaén. Ni un solo euro en los presupuestos generales del Estado para Jaén en turismo. Llevamos tres años así. Hombre, nosotros sabemos que hay destinos turísticos muy potentes. Pero, hombre, esto se trata también de equilibrar. Y nosotros tenemos grandes recursos, estamos haciendo un esfuerzo, y si lo hace un ayuntamiento el esfuerzo, o lo hace una diputación provincial el esfuerzo, pues yo creo que con un poquito de ayuda, ya, fijaros, ya ni siquiera dinero, promoción, que nos permitan la promoción. Esto en lo que estamos es la promoción que llevamos a Fitur. Yo he estado hace poco, ¿sabéis? La World Travel Market me he ido con Cástulo y con mi aceite. Porque, al final, esto es lo que hay que aprovechar. El potencial que está teniendo ahora mismo esto a nivel mundial. Lo decía Marcelo. Es que hemos ampliado el espectro del visitante. Es que antes podía venir un visitante interesado por la arqueología. Y es que ahora viene un visitante, no sé si, como decía él, llamarlo turismo religioso, pero el hecho de que sea una de las primeras imágenes de Cristo que se ha visto, pues obviamente atrae a más gente. Entonces, yo sí reivindico. Entiendo que los tiempos no están para destinar grandes cantidades a temas de excavaciones arqueológicas, pero creo que Cástulo, donde cada vez que acabamos hay una sorpresa grata para toda la provincia, merece que, por lo menos, el trabajo no tenga un parón. Y, por último, agradecimiento. Yo lo primero que agradezco, obviamente, siempre es al alcalde. No porque al final sea compañero mío de partido, porque sea al alcalde. No. Yo creo que esto, si tiene esto y esto ha funcionado, ha sido porque alguien se lo ha creído. Tenemos la suerte, además, en Linares, de tener a alguien, pues también muy reivindicativo, que se cree y exige lo suyo. ¿Y eso ha hecho posible? Bueno, primero que estamos aquí todos sentados. Segundo, que eso no se pare. Y tercero, pues que, por ejemplo, los Juegos Ibero-Romanos hayan sido una realidad. Es importante. Aquí en Linares existe una concienciación y un orgullo que se ha hecho a través del trabajo de los voluntarios. Pero es importante que se sepa que Jaén entera se sienta orgullosa de esto. Porque esto es de los de Linares, pero es de toda la provincia. Entonces, los Juegos Ibero-Romanos, un acierto. Y, además, hechos también por otra empresa jiennense, por SEMER. Por otra parte, yo quiero agradecer, obviamente, pues, bueno, las administraciones hemos puesto nuestro granito de arena, pero creo que es nuestra obligación. Los voluntarios, las voluntarias. Sabéis que nosotros le dimos el premio Jaén para el interior, lo decía la delega de gobierno, y se lo dimos, precisamente, a la gente. A la gente que ha puesto y que, de manera altruista, ha estado aquí. Pero yo quiero hacer hoy un agradecimiento especial, que es a Marcelo. Porque, al final, él tiene su trabajo, es el director del conjunto arqueológico, pero es una suerte para esta provincia tener a profesionales como Marcelo, y en el nombre de Marcelo, del resto, pues, conocemos todos a Manuel Molinos, a Arturo, pero, al final, alguien que siempre, que siempre que habla, que siempre que está en un medio de comunicación, dice algo positivo de Jaén. Y es tan importante, Marcelo, que, al final, dentro de todo lo que nos está cayendo, hablemos también de lo positivo. Y creo que, desde luego, es de agradecer. Y, además, espero que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo. Y, por supuesto, que, además, cuanto más salgan, mejor. Porque, para nosotros, bueno, nosotros nos dedicamos a esto de la política y sabéis que, muchas veces, es complicado que la gente nos escuche. Pero, al final, tener la suerte de tener en el equipo una persona como Marcelo hace que la gente lo escuche y, además, le hace caso y tiene que venir todo el mundo a Casturo. Así que, muchas gracias, Marcelo. Y, por último, deciros que nosotros, desde luego, vamos a seguir apostando en la promoción por llevar como bandera Cástulo. Yo creo que sería muy poco inteligente no hacerlo. Y, siempre que vamos a nivel internacional, pues, desde luego, es alguna… No os podéis imaginar lo que yo puedo sentir como diputada cuando habla una de Cástulo y la gente dice «¡Ah, sí, Cástulo!». Bueno, es que nos cuesta muchísimo cuando salimos al extranjero situar Jaén en el mapa. Porque alguna gente no sabe ni que estamos en Andalucía. Y lo digo tal cual, lo siento. Pero cuando tú sales y la gente habla de Cástulo, por favor, vamos a aprovechar el tirón de los medios de comunicación, vamos a aprovechar el tirón de ese último descubrimiento y vamos a no dejar que esto tenga ahora un parón. Porque ese parón supone también un parón para esa economía local que he dicho al principio. Así que, bueno, sabéis que, diputación, nosotros vamos a seguir apostando. Si hay programa de Viaja al Tiempo a lo Ibero, si hay programa de Tour España, vamos a estar como parte de esos programas. Y si no lo hay, la diputación, con fondos propios, va a seguir apostando por Cástulo. Porque, desde luego, lo que le hace falta a la provincia, porque apostar por Cástulo, es apostar por el empleo. Y ahora mismo creo que no debe haber ninguna otra prioridad para ninguna administración que no sea el empleo en la provincia, en España, en Andalucía y en el mundo entero. Pero hay una cosa clara. Este es el proyecto de un siglo. Fueron 21. No está ahí puesto por gusto. 21. Siglo 21. Hay aquí, hay faenas en Cástulo para todo este siglo. Seguro. Y, afortunadamente, tenemos esa oportunidad, esa alternativa, esa ilusión y, sobre todo, pues esa rentabilidad que obtenerá todo eso. Rentabilidad socioeconómica, cultural y como lo queremos poner. Y lo tenemos que hacer entre todos. Entre todas las administraciones, con los voluntarios, con toda una ciudadanía que se tiene que volcar en su tierra, en su pueblo, en su ancestro, en su cultura, en su identidad, recuperarla. Todos esos menesteres de los que hablamos siempre. Pero eso hay que hacerlo de una manera, hay que materializarlo. Materializarlo significa herramientas para, no solamente herramientas para la excavación, sino herramientas entre las administraciones que sean útiles. Mecanismos útiles. Coordinación entre las distintas administraciones. Necesitamos esa actitud que decía ahora mismo la diputada de decir, es que vamos a seguir aquí apoyando, apostando, aportando. Hay que ponerle muchas consonantes a esto. A vocales suena más que cinco, pero todas las consonantes le caben. Por eso, porque es mucha la tarea y demás, tiene que tener continuidad. Nos satisface lo que hemos hecho. Pero nuestro grado de contento debe ser el que debe ser. El grado de satisfacción debe ser, pues, mira, lo que nos apunta al futuro, sobre todo eso. Pero tenemos una responsabilidad de futuro. Los que estamos aquí ahora mismo, las administraciones, todo el mundo tiene una responsabilidad de futuro con Castuló y con Linares, por esas posibilidades que tienen. ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo? Pues continuar, que continúen esas aportaciones, el proyecto, ese proyecto de Foro 21, del foro, que debe ser fases seguidas. En el 2015 debe haber otra fase. Debemos tener de la Secretaría General de Universidades, que es de donde nos viene fundamentalmente el fondo de excavación. Y, por supuesto, la aportación desde la Consejería de Cultura, de la Diputación Provincial, que es absolutamente necesaria y permanente. Debe ser permanente. Esa es la mentalidad que debemos tener. Y que hay mucho que hacer. Pues, por ejemplo, en el aspecto de derechos de imagen y, sobre todo, a la hora de coordinar toda la labor de estas administraciones y de estas instituciones, que tenemos que ponerle fecha, que creo que es la semana que viene ya, la reunión que tenemos que mantener en el aspecto organizativo, jurídico y, sobre todo, de coordinación de la tarea en Cástulo. Esa es nuestra responsabilidad. Y lo vamos a hacer. Por los dioses que lo vamos a hacer, ya que estamos en este foro. Seguro. El empuje, el impulso, no nos va a faltar. La ilusión tampoco. Y los fondos los vamos a rapiñar de donde sea. Porque ese futuro tan ilusionante que nos pone por delante Cástulo para la ciudad de Linares, no podemos desaprovecharlo. Y si hemos hecho unos primeros juegos ibero-romanos, va a haber unos segundos. Una fecha más idónea climáticamente, porque la vestimenta nos permite hacerlo así en invierno. Lo tendremos que hacer en primavera. Pero si ha habido uno, va a haber unos segundos y unos terceros y unos cuartos. Y vamos a implicar a toda la ciudad en esa tarea. Y así apoyaremos y apostaremos y estaremos trabajando por aprovechar nuestros recursos. Esto. Potenciar, poner en valor nuestro patrimonio. O sea, es todo lo que se dice, en teoría, lo que tenemos que materializar y lo que tenemos que realizar. Y en eso tenemos encantado y motivado a muchísimos linarenses que ya algunos voluntarios de aquí ya pueden ser prácticamente guías del conocimiento y cómo lo transfieren, además, con qué ilusión transfieren ese conocimiento. Yo quisiera verlo yo en la aula de los ámbitos universitarios, de esa motivación y esa transferencia de conocimiento precisamente asumida y aprendida sobre el terreno, sobre una excavación y sobre algo que no había... Todos los que están ahí, muchos de los que estaban ahí habían apretado nada más que tuerca en las cadenas de Santana. Y ahora, pues, te sacan una moneda y ya te dicen hasta de la época qué, y dices, le eché, estupendo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea y además de exponerla y hacerlo, y esa memoria, yo quiero que el año que viene hagamos una memoria pues como esta, que nos satisfaga y que sobre todo diga de nosotros qué hemos hecho y hemos cumplido con nuestra obligación. además, además de ser nuestra vocación. Nutrir de personal todas esas tareas que y compensar un poco pues en esta época que no hay la excavación exactamente que tenemos en otra época, en la otra época de verano, pero sí se ha apostado desde el ayuntamiento por aportar muchísimo personal en los programas de empleo. Porque ya os digo, ya no es solamente un empleo directo, es el empleo indirecto que genera en la ciudad. No veamos solamente el empleo que aquí se... Pero yo sobre todo lo que quiero es... Porque en Jaén ya toman nota, además estar aquí quien tiene que tomar nota y ya lo sabe. Pero donde quiero que tomen nota es en Sevilla. Andalucía no se ha oído nunca, nunca, nunca en todo el mundo mundial como se ha oído con la patena, por ejemplo. En todas las lenguas, en todos los idiomas y algunos eran de estos chinos. Se ve, está muy lejos. La palabra Andalucía no ha salido en ningún sitio más, nunca, ni con un evento político, ni cuando se casó el rey aquí, ni cuando... Todas esas cosas. Nunca. Y lo ha traído Cáptulo, Linares y Cáptulo. La palabra Andalucía esturreada por todo el mundo, más que nunca. Además del Nacional Geográfico y todas esas cuestiones. En Sevilla es donde tienen que oír estas cuestiones. Y eso sí que es promoción y es turismo. Y eso es lo que hace, lo que nos da caché. Pues vamos a aprovecharlo. Ya sabemos que no somos Bailo Claudia, ni somos Medina Sidonia, ni Alhambra, ni no sé qué. Pero somos un pedazo Cáptulo que es bastante más grande que todo eso. Si lo sacamos a flote. Claro está. Así es que en Sevilla es donde yo quiero que me oigan. ¿Y los de aquí qué tenemos que transmitir para Sevilla? Claro. Digo aquí la franquicia porque Sevilla tiene franquicia a las provincias, como sabéis, somos franquiciados todos los que estamos aquí por decirlo en tono tanto jocoso que serio y conmigo. Gracias.